Y hola a todos, bienvenidos un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Hoy tenemos una novedad, algo interesante que encontró Pokéminers en el código del juego. Tomen en cuenta que código del juego significa que por datamining encontraron esta información, no quiere decir que es algo que fijo vaya a suceder, aunque no me sorprende en absoluto que vaya a suceder, se los digo de una vez porque se veían venir, sinceramente. Pero sea como sea, tenemos lo siguiente, y de hecho no es tanto lo que vamos a mencionar, pero hay cosas muy interesantes que estoy seguro vieron en el título y dijeron, oh, así que miremos. Tenemos nueva celebración de Pokémon Snap, y esto se veía súper súper venir. Pokémon Snap para Nintendo Switch, la segunda entrega de Pokémon Snap en toda la historia, sale el 30 de abril, así que sale hasta el puro final del mes, y para esas fechas podríamos esperar ver el día especial, celebración especial, fin de semana o lo que sea, de Pokémon Snap, ok. Así que la verdad es que lo esperado lo voy a venir. No me extrañaría que hubiera ropa atada a este evento, parecida a los protagonistas, y que uno la pueda tener en Pokémon Go, es algo que han hecho mucho recientemente, pero lo que mínimo vamos a tener es un evento, y de hecho hay misiones nuevas que son específicas del evento. Tenemos por ejemplo aquí, misión, toma una foto a un Giudut, Sentru o Cacnia salvajes. Ojo, muy importante la frase o la palabra salvaje. Eso quiere decir que en la pantalla de captura tengo que tener un Giudut, darle a tomar foto en lugar de capturar, y tomarle ahí la foto. Eso es lo que eso está diciendo. No es que ustedes de su caja saquen un Giudut, le toman foto y listo, ¿ya lo hicieron? No, 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 no. Tienen que ir así, encontrarse uno salvaje y a ese salvaje tomar la foto. Para todos los que voy a mencionar a continuación, es la misma situación. Tiene que ser un Poké salvaje al que ustedes le tomen la foto. Un Poké que esté en la pantalla de captura y ustedes dan la opción fotografía, ¿ok? Importante. Siguiente. Y esto es curioso, de hecho ellos mismos lo mencionan, y es que Hoot Hoot tiene una misión por sí mismo. Porque si se fijan, las otras son lo mismo con Lothat, Metapod y Aipom, lo mismo con Love Disque, Chinchow y Finion, lo mismo con Skarmory, Dodrio y Mantin, y lo demás ya es como fotos de Pokémon en general, X cantidad de Pokémon, X cantidad de tipos Bicho, X cantidad de tipos Siniestro y X cantidad de tipos Dragón. Pero si se fijan, el único Poké que mencionan solito es Hoot Hoot. Por lo que me alza ciertas sospechas, y estoy seguro que ellos lo mencionan aquí abajo, no he leído lo que ellos ponen sobre esto, pero me alza ciertas sospechas de que tal vez, oh vaya no, tal vez, tal vez, y solo tal vez tengamos la llegada de Hoot Hoot Shiny, que no lo hemos tenido hasta ahora, que Noctual Shiny es un Shiny súper emblemático, es un Shiny que tuvo Ash en la serie, que ni siquiera estoy seguro que hayan mencionado que fue Shiny en ningún momento, pero es Shiny y fue Shiny todo el tiempo que lo tuvo. Así que, interesante, ¿no? No hay garantía de que sea así, en ningún lado está dicho Hoot Hoot Shiny, pero sí que es un tanto raro que de pronto solo Hoot Hoot sea el especial que mencionan solo, y los demás los ponen en grupos ahí como al que le pueda tomar foto. Es un poco raro, es un poco raro. Aquí es donde lo ponen, mi opinión personal es que Hoot Hoot es uno, es el único que está específicamente asignado en solitario, así que tal vez sea el Pokémon principal. Lo mismo pienso, y digo, sería una ocasión perfecta para liberar al Shiny de Hoot Hoot en esta ocasión. Siguiente nueva investigación es Captura X cantidad de Trovish, esto y aquí la asunción que hacen ellos es que sea para lo de la Semana de la Sostenibilidad, tiene sentido. Día de la Amistad, tenemos nuevas cosas también, en sí el texto que dice Día de la Amistad para la pantalla de hoy, y el reto de colección del Día de la Amistad. Luego, categorías de Pokédex renombradas, ahora son clasificaciones, es como, ok, simplemente es un workday de los nombres, ok. Y textos genéricos adicionales, como más Pokémon tipo bicho estarán apareciendo salvajes, más tipo siniestro y dragón, etc. Y es lo que tenemos con esta actualización. Más que nada es un, bueno, estos cambios en el Game Master, esto más que nada es obviamente centrado en el evento de Pokémon Snap, eso es lo más interesante de aquí, y lo que podría traer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que vaya a venir Hoot Hoot Shining en ese evento? ¿Que es el momento? ¿Y creen que el evento vaya a traer alguna cosa más? Porque, digo, leyendo las misiones, podemos pensar que esto tiene de Sponsa, Geodude, Sandshrew, Cagnia, Hoot Hoot, Metapod, Lothat, Aepom, Love Disk, Chinchao, Finion, Skarmory, Dodrio y Mantin. Y además de ahí, adicionales Pokémon de tipo bicho, siniestro y dragón, que además están en los textos de abajo de que salen en mayores cantidades, por lo que es lo que uno podría esperar en mayor cantidad dentro de ese evento. Pero no hay otra cosa que podamos asumir de eso. Pongan en los comentarios qué piensan ustedes. Si les gustó, recuerden dejar su like. ¿Qué esperan del evento de Pokémon Snap? Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!